Esa bendita Habías jurado amarme hasta la hora de mi muerte Habías jurado amarme hasta la hora de mi muerte Cuando menos me esperabas me estabas traicionando Cuando menos me esperabas me estabas traicionando No a mis chiquitos aspa'o a mi papuna por raiki No a mis chiquitos aspa'o a mi papuna por raiki Sumatica tamuna aspa' mi ya iuarmita pasani Sumatica tamuna aspa' mi ya iuarmita pasani Zapatearito, zapatearito, esa alegría No a mis chiquitos aspa'o a mi papuna por raiki No a mis chiquitos aspa'o a mi papuna por raiki Sumatica tamuna aspa'o a mi papuna por raiki Sumatica tamuna aspa'o a mi ya iuarmita pasani No a mis chiquitos aspa'o a mi papuna por raiki No a mis chiquitos aspa'o a mi papuna por raiki Sumatica da muna su familia y huar mi capasani Sumatula da muna su familia y huar mi capasani Habías jurado amarme hasta llegar a la muerte Habías jurado amarme hasta llegar a la muerte Cuando menos me esperabas me estabas traicionando Cuando menos me esperabas me estabas traicionando Habías jurado amarme hasta la hora de mi muerte Habías jurado amarme hasta la hora de mi muerte Cuando menos me esperabas me estabas traicionando Cuando menos me esperabas me estabas traicionando Y con los bromas me aburrido Habías jurado amarme hasta la hora de mi muerte Habías jurado amarme hasta la hora de mi muerte Habías jurado amarme hasta la hora de mi muerte Habías jurado amarme hasta la hora de mi muerte